El Salvador Tablada Aguilar, vengo de la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico de la Zagarpa. Venimos a ver la instalación de un vivero de producción de planta de café tecnificado a través de Cofupro, que es parte de la Zagarpa. Este, para producir 500 mil plantas de café, árabe, con tecnología. Es un vivero que producirá planta con unas características muy específicas para poder sobrevivir en campo y que permitirá un gran avance en la renovación de cafetales en esta importante zona del país. Esta tecnología permitirá contar con plantas de una calidad excelente en cuanto a formaciones de raíces, etc. El objetivo es que sobrevivan en campo, que no se siembren las plantas y se mueran. El objetivo es que estas plantas sobrevivan en campo y sean en beneficio de los cafetales. De la mano de la instalación del módulo de producción estarán aquí técnicos especializados que capacitarán a todo el personal y a todas las personas que quieran acercarse para aprender cómo se lleva a cabo esta tecnología y se aclaren todas las dudas que existen al respecto. Por supuesto, es muy importante, el señor presidente municipal es la persona más interesada en que se instale este módulo y ellos van a aportar un millón de pesos al proyecto. Así es, la intervención del presidente es algo histórico porque sería de los primeros módulos que se instalen a nivel nacional con estas características. ¿Es algo más que se ha continuado? Solamente que la nueva política cafetalera es el beneficio de los productores de café y que la productividad de ellos se incremente para su beneficio y de sus familias. ¿Se va a continuar supervisando los trabajos? Claro, sí, sí. Todo esto se va a seguir supervisando hasta el momento de la salida de la planta. Que estemos con la certeza de que los productores están satisfechos. ¿De qué? La obra ya está en comienzo. El motivo de la visita es la supervisión, precisamente para que ya a partir de la próxima semana esto empiece a caminar. Además, la inversión que se hará en este vivero son de 5 millones de pesos, 4 millones de la federación a través de COFUPRO y un millón de pesos a través del ayuntamiento de Atoyac.